¿Os gustaría hacer unas cestas organizadoras como estas? En el vídeo de hoy os enseño cómo. Bienvenidos a Caranda Planet. Vamos a realizar las cestas en estos tres tamaños. La más grande mide 25 centímetros por 12,5 y el cuadrito que le vamos a cortar abajo 5 x 5. La mediana mide 22 x 11 y el recuadro 4,5 x 4,5. La pequeña mide 18 x 9 y el recuadro 4 x 4. Hay que tener en cuenta que esto solo es la mitad de la pieza, es decir, vamos a cortar nuestras seis piezas en el doblez de la tela. Las piezas nos tienen que quedar con esta forma. Vamos a necesitar dos de tela principal, en mi caso es loneta, dos de la tela que hayamos elegido para el forro y dos de lo que hayamos utilizado para darle consistencia. Una vez que tenemos listas nuestras piezas, lo primero que vamos a hacer es fijar a la parte principal lo que hayamos elegido para darle consistencia a la cesta. Entonces, yo como en mi caso no es termoadesivo, lo que voy a hacer es con un pegamento textil, darle unos puntos para que quede fija y me permita trabajar con mayor comodidad. Cogemos las piezas principales, las colocamos representando los derechos, las sujetamos, las sujetamos para que no se muevan y vamos a coser por aquí, por aquí y por aquí. Hacemos lo mismo con las piezas de forro, las colocamos enfrentando los derechos, las sujetamos y cosemos por aquí, por abajo y por el otro lateral, dejando un hueco de unos 10 centímetros en uno de ellos. vamos ahora a coser las esquinas las abrimos de esta manera, enfrentando las costuras, nos aseguramos de que estén una enfrente de la otra colocamos bien y fijamos con pinzas hacemos lo mismo con la otra esquina y pasamos una costura a un centímetro del borde el mismo proceso haremos con la tela del forro he cortado un poco el sobrante en las esquinas para que no quede tan grueso ya que este material es bastante fuerte ahora vamos a volver a la parte principal del derecho cogemos nuestra pieza de forro y la metemos dentro para que queden los derechos enfrentados la colocamos haciendo coincidir las costuras de ambos lados que coincidan bien ahí a un lado y al otro podemos sujetar con unas pinzas y ahora vamos a la máquina y vamos a pasar un pespunte por aquí dentro todo alrededor una vez que lo tenemos cosido por la abertura que habíamos dejado en uno de los laterales vamos a dar la vuelta a toda la cesta ahora iremos a la máquina pasaremos una costura muy pegadita aquí al borde para cerrar la abertura para terminar haremos una costura por dentro teniendo como referencia la pata del prensatelas para dejarlo en esta posición y así es como os tiene que quedar repetir los mismos pasos con las otras medidas para tener el juego completo de los tres cestos si os ha gustado dadle un pulgar arriba suscribiros al canal y activar la campanita hasta la próxima y aquí es el curso y aquí es el curso siempre